Con la convicción de que lo más importante es el hombre, se efectuó en Campechuel el balance nacional anual de la Comisión de Atención a Atletas y Glorias Deportivas. Durante el mismo, se resaltó la necesidad de brindar una atención de excelencia a estos deportistas del alto rendimiento, así como a sus familiares, como un componente imprescindible en el rendimiento de los atletas. Entre las tareas de mayor prioridad está lograr una mejor preparación política y ideológica y realizar continuas acciones de superación para que estas figuras del deporte puedan asumir cargos de dirección dentro del organismo una vez concluida su vida en la alta competición. Durante el encuentro, se realizó una actualización sobre las políticas públicas aprobadas, en especial las relacionadas con el tratamiento de la seguridad social y los impuestos. En cuanto a la estimulación a atletas y glorias deportivas, se destacó que se debe obrar con la mayor justicia posible, sin olvidar a aquellos que en tiempos más complejos dieron innumerables alegrías a nuestro pueblo. De igual manera, se realizaron propuestas para mejorar la política de ingresos personales que estén en concordancia con el tiempo de permanencia en los equipos nacionales y los resultados deportivos. Manuel Palomino para el directo.